TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticia 1. Mujeres del municipio de Zultepec recibieron el nombramiento como vocales de Prospera. Su misión será acercar programas de educación, salud y alimentación a las familias más vulnerables. Son las visoras de la realidad cotidiana. Al tener una perspectiva clara y amplia de las inquietudes y necesidades de las familias, abren los canales de comunicación con instituciones de salud o educativas, verificando que los recursos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Se trata del programa de inclusión social que impulsa el gobierno federal en coordinación con el estatal y el municipal, con el fin de apoyar a las personas de escasos recursos. El cual consiste en mejorar el ingreso y bienestar de las familias mexiquenses en situación de pobreza. Por su parte, el delegado federal de Prospera en el Estado de México, Alejandro Castro Hernández, informó que este programa atiende a poco más de 23 mil personas del municipio de Zultepec. Tenemos presas 4.862 titulares del programa de Prospera, que a su vez representan a sus familias, que son beneficiarios, que hay casas pendientes, que no van a ser uno. Acompañado por el diputado local Ariel Vallejo, el alcalde Iván Díaz Flores invitó a las vocales a comprometerse y hacer efectivos los apoyos, para quienes más lo necesitan. Para Té Urbana Noticias, Karina López.